muy buenas a todos azul cremas de corazón les deseo un buen inicio de semana y comenzaremos con las noticias del día de hoy las muestras de apoyo del club y del plantel del américa para valdez con el hashtag fuerza bruno la rotura de ligamentos de la rodilla sufrida por bruno valdez durante la derrota de américa por 3x1 a manos de monterrey en el estadio azteca tal vez es la peor noticia de la noche del sábado más allá de la caída y de la expulsión de roger martínez por la sexta jornada del torneo guardianes 2020 es por ello que tanto el propio club como algunos de sus compañeros se solidarizaron con el zaguero paraguayo de 27 años a través de las cuentas oficiales de las redes sociales mediante el hashtag fuerza bruno que se hizo viral en el amanecer del domingo de esta manera el puesto del futbolista de la selección albirroja ex sol de américa y cerro porteño será ocupado en principio por el argentino manuel aguilera y el joven uruguayo sebastián cáceres aunque detrás de ellos no hay demasiado recambio con minutos en la primera división porque el canterano jaredo ortega fue cedido a toluca con una opción de compra mediados de 2021 así que a salir adelante y fortalecerse más en las difíciles así que fuerza bruno que crees que debe hacer américa ahora azul crema quedarse con el plantel que tenemos fichar algún refuerzo de jerarquía o traer a préstamo algo barato hasta que vuelva bruno los leemos abajo en la caja de comentarios siguiendo con este tema américa da su postura sobre el traer un defensa que sustituya a bruno valdés esto es para todos los que se preguntaban si nuestro equipo tiene como prioridad traer a otro defensa central en el partido américa contra monterrey los azul crema sufrieron una baja bastante sensible para lo que resta del torneo y es que apenas después de haber transcurrido 20 minutos del primer tiempo en el partido contra rayados bruno valdés salió de emergencia del terreno de juego para después confirmar una grave lesión del ligamento cruzado ante esto y al tener en cuenta que el proceso de recuperación del número 18 conllevará alrededor de seis meses se hablaba de que nuestro equipo haría todo por traer otro defensa central lamentablemente según información del periodista juan carlos días aunque no se cierran a la posibilidad de traer a alguien esta no es prioridad en cuapa como lo dijo en un tweet por ahora américa no tiene pensado en traer a un central que supla a bruno aunque no está descartada la opción por lo pronto valdés irá a guadalajara a que lo evalúen de la lesión será difícil que evite el quirófano tienen que ser muy inteligentes los directivos del club evidentemente que la mayor área de oportunidad en cuapa es precisamente la defensa de no traer a nadie más se pondría sin duda en riesgo la calificación a la liguilla en este campeonato finalmente milio descarga dará fuerte regaño al piojo herrera por mala racha el dueño del equipo está consciente de que el club no atraviesa su mejor momento y de la existencia del famoso trending topic del hashtag fuera piojo en las redes sociales que ya es una realidad muy evidente si no se comienza a levantar el rumbo desde el próximo sábado en la visita de las aiglas a san luis el mensaje es claro de que vendrán cambios en todos los sentidos una de las fuentes al interior del club dice lo siguiente en los altos mandos se habla de hartazgo y un relajamiento de valores en el equipo se extraña el compromiso el equipo perdió identidad así que milio escárrega dueño del equipo azul crema piensa meter un correctivo a tiempo al cuerpo técnico encabezado por miguel piojo herrera con el mensaje claro de que no haya más relajaciones con esto concluimos el vídeo azul crema dime qué te han parecido estas noticias por favor dale clic en el botón de me gusta y no olvides suscribirte esto es azul crema tv qué feliz estoy qué feliz estoy qué feliz estoy américa campeón qué feliz estoy qué feliz estoy qué feliz estoy américa ganó